Muy buenas noches, gracias por sintonizar esta nueva edición de su programa Aló con quien hablo, que llega a ustedes gracias a la colaboración y el gran sentido social de COPE Alfaro Ruiz y que nos distribuye también por este canal ZTV. Hoy con un tema importantísimo de gran interés municipal y de gran interés del Cantón, que es el Acueducto Municipal. Para evacuar cualquier consulta y para poder darle fondo a este tema, hoy nos acompaña don Carlos Maynor Salazar Madrigal, que es el encargado del nuevo departamento de Acueducto de la Municipalidad y el señor alcalde don Alejandro Salas, que nos acompaña en esta noche. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y le doy la palabra a don Alejandro. Bueno, muchísimas gracias Jonathan, gracias por habernos invitado. Definitivamente para nosotros es tan importante venir a comunicarnos con la gente y sobre todo por este medio de un tema tan, hasta polémico diría yo, un tema tan importante para nuestro Cantón como es el Acueducto Municipal. Dentro de tanta gama de actividades que tenemos, esto antes que preocuparnos nos ocupa y nos va a seguir ocupando durante muchos meses, porque creemos en que el servicio de agua potable debe ser de la mejor calidad de nuestro Cantón. Por eso estamos aquí y estamos luchando con un montón de proyectos, con un montón de actividades que creemos que vamos por buen camino en ese aspecto. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar, de los proyectos, de las actividades, de cómo trabaja la Municipalidad para el mantenimiento del acueducto. Para eso también tenemos hoy a don Carlos Maynor Salazar Madrigal, que es el encargado de ese nuevo departamento del Acueducto de la Municipalidad. Bienvenido don Maynor, gracias por acompañarnos. Nos da un placer venir y muchas gracias también por invitarnos y como lo decía el señor alcalde, el asunto del acueducto es un tema primordial para esta administración, bueno, y para el Cantón, y por eso estamos aquí para compartir con la gente y tratar de llegar al mejor puerto posible y con lo que es el servicio de la acueducto. Muchísimas gracias don Maynor. Hablando precisamente de esto, parte de la presentación es esta frasecita del nuevo departamento del Acueducto de la Municipalidad. Ahora, pues tal vez don Alejandro nos podría profundizar un poquito con respecto a este nuevo departamento. ¿De qué se trata? ¿En qué momento nace? ¿Y por motivo de qué nace? Bueno, recordemos que, o por lo menos los que tienen conocimiento de lo que es el Plan Anual Operativo, nosotros siempre lo hemos tenido dispuesto la creación. Gracias a Dios, a partir de febrero de este año que estamos, se creó el departamento, se le dio la responsabilidad de dirigirlo al compañero Carlos Maynor Salazar. Es un departamento que tiene cuatro personas dentro de su engranaje como departamento. Nos interesaba mucho la creación por el hecho de que nos encontramos en algún momento cuando llegamos a la administración que todo se manejaba, llamémoslo así, en un solo sentido, lo que era agua, recolección de basura. Y no había esa diferencia que lo que obliga es a la eficiencia, lo que obliga es a trabajar de la mejor manera. Recordemos que aquí siempre se ha hablado y siempre se visualiza cuando hablamos del departamento o cuando hablamos del acueducto municipal de nuestro queridísimo Virgilio Gamboa, que si bien es cierto, aquí son palabras mayores de la experiencia que él tiene, el conocimiento que tiene de lo que es en sí la tubería de conducción, la tubería de distribución, los tanques de almacenamiento, pero Virgilio no lo podía hacer todo, ¿verdad? Entonces, empezando por esa idea de que Virgilio no lo podía hacer todo. Entonces, Maynor con su experiencia, que ha estado capacitándose, lo decidimos colocar en este departamento, ha tenido muy buena aceptación de parte de los compañeros y sobre todo lo que queremos es eso, el ordenar un departamento que por razones obvias y lógicas debe tener un norte establecido y en este momento el norte establecido que tenemos es lo que significa el cambio de la red de distribución del acueducto en el casco central. Recordemos que también Santa Teresita y Guadalupe dependen de nosotros, pero hay sectores que ya se han ido cambiando paulatinamente, poco a poco, en tubería plástica, pero los otros que definitivamente es una situación que es, digamos que de emergencia, el aplicar este proyecto. Muchísimas gracias. Don Maynor, una preguntita. El asunto es, ¿con qué se topa usted en el momento en que comienza su labor como el encargado del nuevo departamento del acueducto? ¿Cuál es el reto que usted se topa en estos momentos? ¿Cuál es su labor en estos momentos también como el encargado? ¿A qué se dedica usted exactamente en este departamento? El reto que encontramos fue que había mucha información del acueducto, pero segregada en varios departamentos, administración tributaria tenía poca información, plataforma manejaba otra, como decía Alejandro, el Virgilio maneja mucho la información operativa, pero no estaba condensada en un solo lugar, y entonces el acueducto no tenía un norte. O sea, era como ir solventando los problemas del día a día, como dice uno, tapando goteras. El proyecto de este año es, más que todo, elaborar un plan de trabajo, porque si no tenemos algo definido, no sabemos a dónde vamos, seguiríamos con la idea. En este momento el reto para el acueducto es definir el norte, y lo estamos ahí involucrando no solamente la parte administrativa, sino también la parte operativa tan importante, y los estamos, en este momento, para contarles un poquito, equipando. Ahora, le pongo un ejemplo, hace un tiempo para que el fontanero lograra romper una carretera, yo no sé si alguien lo ha intentado hacer, tiene una barra que debe pesar como 20 kilos, y entonces la gente dice, bueno, ahora les compramos una máquina, un taladro eléctrico, y la gente va a decir, bueno, es que qué desperdicio. Pero si tomamos en cuenta que antes para hacer una zanja se duraba dos días, y ahora duramos cuatro horas, se ve el beneficio de la gente, y en el servicio que se le brinda a la gente, y ahora la respuesta es más rápida para los problemas que tengamos. Por ahí es el momento que vamos. De parte del personal humano que usted maneja, es decir, las personas con las que ustedes controlan, queremos decir entonces que ahora, en lugar de estar solamente Virgilio, ya hay tres compañeros más, entonces, que se encargan de lo que es el mantenimiento, de lo que es hacer precisamente esas zanjas, de cambiar tuberías y demás, o cada uno tiene una función por aparte. No, digamos, en este momento, en la parte administrativa donde estoy yo, y ahí se nombró también una compañera auxiliar de contabilidad para ordenar las finanzas, también muy importante, en la parte de acueducto, y en la parte operativa está el compañero Virgilio, y hay dos compañeros más en este momento que le están colaborando por ahí, porque el trabajo es mucho, como lo comentaba Alejandro, tenemos un acueducto muy viejo, y bueno, más adelante van a ver ustedes que hay un proyecto para cambiarlo, pero mientras tanto tenemos que ir solventando los problemas que nos van presentando, y entonces ocupamos personal que esté dispuesto. El agua no es como otro servicio que podemos decirle a la gente que se espere. En esto es una situación que hay que solucionarla para allá y si no antes, entonces estamos creando, por ahí es un equipo de trabajo, y como les decía antes, bien equipado para que la respuesta sea lo más oportuna posible. Maravilloso. Con respecto a todo este nuevo departamento que se ve la necesidad de crear, ustedes como parte de la administración, de la municipalidad, pues deberían de decirnos también dentro de estas preguntas, ¿qué tan desordenado estaba la municipalidad sin este departamento con respecto a lo que es el mantenimiento del agua? Antes de que se empezara con esta iniciativa, ¿era realmente necesario crear el departamento? ¿Y por qué motivos? Jonathan, yo te podría decir o resumirte esta respuesta es muy simple. Nosotros tenemos un ejemplo que es palpable aquí en nuestra comunidad que son las organizaciones de las asadas dentro de los pueblos. Eso es un ejemplo para nosotros. Los que de una u otra manera venimos de una asada, como en el caso mío que yo trabajaba en la asada de Laguna. ¿Vimos compañeros? Sí, en ese momento tuvimos compañeros, claro. Me doy cuenta de que el ejemplo que nos dan de organización, de transparencia, no lo digo que en ese momento no hubiera transparencia aquí en la Corte Municipal, no estoy diciendo con eso, pero el ejemplo que nos dan ellos de organización, de trabajo en equipo, de trabajar a Don Noren y sobre todo puramente la forma en que ellos atacaban los problemas, la forma en que ellos reparaban las fugas, llevaban las finanzas. Ese es el ejemplo que nos llevó a todos nosotros a decidirnos de una u otra manera por organizarnos como acueducto, como departamento. ¿Por qué razón? En ningún momento hemos pensado, pensamos y no quisiera comenzar a devolver aquí el cassette y comenzar a hablar de asuntos pasados, pero sí, lo que yo sí pienso es que era necesario, era necesario y como repito, era tan importante la creación de ese departamento que el mismo ejemplo nos lo dieron las asadas de nuestro cantón y aquí tenemos asadas modelos y usted se traslada a la asada de Tapesco, se traslada a la asada de Las Brisas, se traslada a la asada de Palmira, de Laguna, son un ejemplo de una organización en la forma de trabajo. Entonces, ese fue, por ahí es donde yo le puedo decir a usted que es el norte que estábamos planeando nosotros, puramente una organización que viniese de las mismas personas y que las personas también nos vamos indicando la experiencia que tenemos de muchas personas. Tengo entendido también de parte de esta gestión que ustedes están haciendo que, bueno, agarran como modelo, como usted me lo está diciendo, a las asadas comunales. Según tengo entendido también la municipalidad con este nuevo departamento se ha, por decirlo así, unido también a lo que es la liga de asadas o a la liga de Cuenca, ¿verdad? que es la que antes estuvimos conversando fuera de cámaras y que ustedes pues se están capacitando por ese lado. ¿Qué nos podrían hablar precisamente de esa labor o de esa nueva experiencia que ustedes están obteniendo a ser parte de esta liga de asadas y de mantenimiento de acueductos? Ok. No, es una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Muchas veces uno busca la capacitación o buscar esa experiencia afuera, pero nosotros la tenemos aquí y entonces es muy bonita y más fácil de llevar o tropicalizar a lo que es el cantón porque ellos ya la tienen. Tienen una unión muy buena, son muy fuertes en ese sentido, también han logrado grandes proyectos con poquísimos recursos y entonces eso nos motiva a nosotros también a hacer proyectos. Yo le cuento así a manera de la anécdota, nosotros, yo les dije ahora hace poquito que necesitamos la sala de Tapesco que tienen unas nacientes muy bien, que yo les iba a robar el mandado y que íbamos a ser nacientes en ese sentido igual que ellos. Con lo que es la capacitación, ellos tienen una unión muy fuerte con el AIA y entonces nosotros nos hemos emblocrado, aunque el AIA no es ente rector para nosotros, sí ha sido un balbarte y un apoyo muy importante en cuestiones técnicas y hasta legales que hemos tenido nos han apoyado mucho. Ha sido una experiencia muy requete buena con lo que es la Liga Cuenca y muchos otros proyectos que tienen tal vez no tanto el caso pero el mes de la cultura del agua que se celebra que es importantísimo porque estamos logrando involucrar a la gente en el problema o en el asunto del agua. Yo cuando voy a las comunidades siempre cuando dicen que el problema del agua es un problema de la municipalidad o un problema de un asado yo les digo bueno que dicen ocho días sin agua a ver si el problema es de la municipalidad o si es mío. Por supuesto. Con la Liga Cuenca hemos logrado eso involucrar más a las comunidades y yo en lo personal he aprendido mucho de ellos dudas que tengo ellos me las vacunan tienen años de trabajar en estos proyectos. Genial, sí porque parte de la colaboración que tienen ustedes también debe utilizar el personal de la misma comunidad de la población ¿por qué? Porque la semana anterior estuvimos también con un tema muy similar que era el mantenimiento de los mantos arcoíferos en Sarcero que estuvimos por acá con los representantes de Nectandra con los representantes de Afamar y ellos nos decían bueno en Sarcero necesitamos un poquito más de participación de la gente un poquito más de sentido de mantenimiento ¿verdad? y de conciencia de lo que es el manejo de las aguas precisamente es lo que usted me está diciendo que todo esto que están trabajando con la nueva con el mes de la cultura del agua y toda esta cuestión es para aproximar más a la población de Sarcero pero también la gente tiene que saber de a dónde nosotros nos abastecemos precisamente a esto viene la siguiente pregunta ¿de dónde se captan las aguas para el consumo humano en el cantón de Sarcero? para que la gente vaya conociendo también y si es posible en algún momento hacer alguna actividad de la municipalidad para que la gente llevar un poco de gente para que vayan a conocer las nacientes y demás ¿es esto posible? Don Alejandro primero vamos partiendo la pregunta en dos entonces de primera pregunta ¿de dónde se captan las aguas del cantón de Sarcero? concretamente en dos sectores que es el Chayote y las nubes de ahí es donde tenemos las captaciones de agua de la municipalidad yo quisiera ahondar en este aspecto porque siento que nosotros estamos muy bien sinceramente lo puedo decir estamos muy bien en la cantidad de agua que tenemos en esas nacientes yo pienso que no nos podemos dar por satisfechos totalmente o sea si aparece alguna otra captación que podamos utilizar pienso que lo haríamos para conducirla hacia aquí hacia el centro de población lo que si yo digo inclusive reconozco así lo reconozco profundamente es el proyecto que se hizo la anterior administración trabajó arduamente en lo que fue el proyecto de la tubería de conducción de conducción hasta los tanques de abastecimiento y de ahí digamos que ya no podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que hablar claramente de que tenemos una situación que se ha logrado controlar hasta el momento pero que si necesita ocuparnos en este momento y lo que es es la red de distribución de la cubierta ahí hay mucho tema de que hablar te puedo decir que es una tubería de más de 70 años una tubería que definitivamente la vida útil la perdió hace tiempo por eso a mi alguien por ahí me decía que si nosotros teníamos temor de entrar a este proyecto al contrario al contrario este proyecto para mi por lo menos es un reto personal es un reto personal es un reto que tenemos que entrarle sin pensarlo el consejo municipal así también lo ha estado estableciendo lo ha estado discutiendo ya en el seno de las sesiones municipales y nos damos cuenta de que es un proyecto que definitivamente hay que echar para adelante aquí no podemos echarnos para atrás estamos hablando de salud pública estamos hablando del agua potable inclusive tan importante tan importante es para nosotros que si a mi me dicen mira tenemos que dejar de arreglar un camino que son 300 metros lo dejaremos de arreglar si vamos primero por lo que es el asunto del acueducto el agua potable la salud de las personas y no solamente Jonathan estamos hablando de la salud de las personas que viven aquí en Salcero son las personas que regularmente que somos de los distritos que visitamos la clínica que visitamos los colegios que visitamos la iglesia que visitamos otros lugares y que necesitamos de una u otra manera ese preciado líquido y de calidad con respecto a esto ya que estamos tocando el tema de la salud es importante también hacer la siguiente pregunta ¿qué certeza tenemos los ciudadanos de Salcero de que las aguas que se están consumiendo se encuentran libres de contaminantes ya sea de materia fecal o de desechos animales o humanos en estos momentos ¿qué nos garantiza nosotros los ciudadanos de Salcero que estamos consumiendo aguas legítimamente potables para consumo humano don don Maynor ok bueno primero que nada nosotros tenemos un clorador en laguna donde nos llegan todas las aguas de abastecimiento y ahí la cloramos y también estamos trabajando con el laboratorio nacional de aguas ellos nos hacen análisis de agua de la calidad del agua hasta el momento hemos salido bien yo les cuento también cuando yo ingresé el acueducto yo ingresé en febrero creo que fue en marzo que salió un esto se llama un plan de riesgos del acueducto que nos pidió el Ministerio de Salud evaluar ¿qué se refiere a esto? que analicemos el acueducto en qué situación estamos cuáles riesgos nos plantean y posibles soluciones y por ahí una de las situaciones que nos plantean es que tenemos que hacer análisis de agua cada seis meses o cada tres meses en este momento yo les cuento la semana pasada vino el Ministerio de Salud nos visitó e hicieron varios análisis de agua estamos a la espera de los resultados y en el momento que nos lleguen se los haríamos a conocer a la gente y así tienen a bien y también cualquier cosa que nos aparezca porque uno nunca sabe estamos también en la mayor disposición de una vez solucionando los problemas por ahí ya existe el presupuesto en estos días para contratar un laboratorio privado porque el Laboratorio Nacional de Agua nos hace un estudio cada año cada seis meses queremos hacerlo más seguido y tenemos un convenio con la Universidad Nacional que estamos tomando ahí para también lo que son estudios de agua para tratar de hacerlo lo más periódicos posible con respecto a eso que nos está hablando además de los estudios de estos laboratorios que ustedes nos están mencionando que hacen estudios cada seis meses y demás la municipalidad también como parte de su gestión hacen estudios para monitorear la calidad del agua o solamente existen los estudios para hacer la valoración de esos resultados correspondientes a los laboratorios que hacen estos estos análisis cada seis meses o sea ustedes tienen ese control de monitoreo si, si sobre todo nos atendemos muchísimo lo que es la cloración que definitivamente en esto Virgilio se ha capacitado de la mejor manera nos hemos preocupado por capacitarlo de la mejor manera y no solo Virgilio sino los otros muchachos que le ayudan también ¿por qué razón? porque creemos que una forma de clorar el agua es la forma de por lo menos paulatinamente ir tratando lo que es la calidad pero sobre todo no se trata de decir bueno tenemos un clorador y echémosle cloro ahí a lo que sea que tampoco es la solución o sea la cantidad sino que tiene que ser regulado y los empleados municipales están regularmente visitando la casetilla que está ubicada aquí en Laguna por el sector de la pradera que trabaja a la misma maravilla la empresa que se le compró está dando asistencia paulatinamente para eso y todas las acciones Jonathan de lo que usted nos habla del monitoreo todas las acciones aquí para atrás que ejecutemos a nivel de liga de asadas porque en eso nos capacitan bastante definitivamente muy bien parte de lo que son los estudios anteriores que ustedes nos estaban mencionando los resultados de esos estudios anteriores han sido beneficiosos para lo que es el manejo del agua hacia ustedes o hay que hacer otro tipo de labores bueno disculpen vamos a dejar este tema para después del corte porque en estos momentos vamos a un corte comercial en donde nuestros patrocinadores que también nos apoyan para la producción de este de este programa van a tener su espacio y dentro de unos momentos volvemos nuevamente con el tema de la floración chao y y y Gracias por ver el video. ¿Ya visitó su nuevo Dingos Fast Food? Una nueva y diferente opción para deleitarse con un delicioso burrito con papas. ¿O qué tal una quesadilla mexicana? ¿O un Big Dog? De seguro disfrutarás un Ruff Dingos. Si te gustan las carnes, te recomendamos el churrasco, o la hamburguesa media libra, o las alitas Dingos. En fin, te invitamos a Dingos, nuevo y diferente, frente a la entrada principal de la Escuela Otirulate en Salcero. Cuando se habla de pan casero, se habla de pan casero Ale. Con recetas de tradición familiar y manteniendo el buen gusto, hemos crecido en cantidad y calidad. Nuestros productos son conocidos por su exquisito sabor y su gran variedad. Desde Salcero, le llevamos a su mesa el mejor pan. Por eso, le invitamos a que en su mesa comparta los productos únicos de... ¡Pan casero Ale! El mantenimiento de su vehículo es demasiado importante, por eso le invitamos a visitar el UBD Centro Santa Teresita, en donde usted encontrará todo lo necesario para su vehículo. 40 años de experiencia, las mejores marcas y un excelente servicio, nos hacen ser su mejor opción. Mientras su vehículo es atendido por nuestro personal, usted podrá esperar cómodamente en nuestras instalaciones, porque en el UBD Centro Santa Teresita, nuestros clientes también son nuestros amigos. Cope Alfaro Ruiz continúa con su crecimiento constante en pro de sus asociados y suscriptores. Como parte de este crecimiento, es que recientemente se recibió en las oficinas centrales de nuestra cooperativa, un equipo que permitirá incrementar la calidad y adicionar más servicios a la televisión por cable. ¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Que lo disfruten y que puedan aprovechar todos esos buenos servicios que les vamos a brindar. ¿Qué tal? Buenos días a todos los asociados de Cope Alfaro Ruiz. Mi nombre es Damián Lagirner, gerente de ventas para Latinoamérica de la empresa Pico Digital de San Diego, California, Estados Unidos. Y para nosotros es un gusto y un orgullo estar acompañando a la cooperativa, que es la primera empresa aquí en Costa Rica que está implementando nuestro sistema de televisión digital. Y que entendemos que a partir de este momento va a poder darles un servicio diferencial a todos ustedes. Realmente esperamos que sean muy exitosos y nos sentimos muy orgullosos de este momento. Muy contento porque hoy vemos realidad un proyecto más de Cope Alfaro Ruiz, de la parte de electrificación y de la parte de intercomunicaciones. Un equipo que viene completo, que se logró adquirir una cabecera completa con todo lo necesario para poder brindar la señal de canal digital al Cantón de Sarcero. Una empresa muy seria que logramos conseguir que nos vendiera este equipo. Entonces estamos muy contentos. Un proceso que gracias a Dios hoy culminamos. Muy pronto los usuarios de la televisión por cable de Cope Alfaro Ruiz tendrán disponibles canales en calidad de alta definición mediante la nueva tecnología de televisión digital. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa Lo Con Quien Hablo. Quedamos antes del corte en lo que era el tema de la aclaración del agua y también el tratamiento de la misma. Habíamos quedado con la capacitación y la calibración de los equipos. Nos estaban diciendo acá el alcalde, don Alejandro y don Maynor, que es el encargado del departamento de aguas actualmente, de que frecuentemente se están haciendo estudios de agua y que hemos salido también dentro de lo que es estos estudios con niveles aceptables. Podríamos profundizar un poquito más con respecto a ese tema. La pregunta era para don Maynor directamente. Don Maynor, ¿cómo hemos salido con respecto a lo que ha sido la evaluación de estos estudios que se han hecho durante todos estos meses atrás? Mientras usted ha estado dentro de la gestión del departamento, ¿ha sido la calidad del agua beneficiosa para el consumo humano? Sí, gracias a Dios los estudios que se han hecho anteriormente han salido bien. Nosotros hemos verificado la contaminación por fecales, lo que es un estudio químico que se hace y también hemos salido bien. Dicho sea de paso, estos estudios, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos ahora un plan de riesgos que tiene que ser evaluado por el Ministerio de Salud. Entonces, los estudios que nos llegan a nosotros de la calidad del agua se les debe pasar al Ministerio de Salud para que ellos también verifiquen que los datos están buenos y que la calidad del agua que le estamos brindando a la gente es de excelente calidad. Por ahí hemos estado muy bien, gracias a Dios. Ah, perfecto. Entonces, estamos hablando en toda esta cuestión de lo que es el consumo humano. También, pues obviamente de la mano con respecto a lo que es el tema de salud. Más adelante vamos a ver si tenemos la oportunidad de llamar al director del área de salud de Sarcero, que es don Enrique Blanco, para que nos aclare un poquito más también del tema de lo que son aquellas enfermedades que se pueden producir por motivo de una mala calidad de agua en el consumo humano. Y si también en Sarcero hemos tenido, en el pasado o actualmente, acerca de este tema, enfermedades que puedan provocarse precisamente por esta gestión. Bueno, voy a preguntar aquí también a ustedes acerca, en estos momentos, de la antigüedad de la cañería de la distribución. Bueno, decíamos al principio que es una cañería sumamente antigua, ¿verdad? Que hace mucho tiempo perdió su capacidad como una tubería apta para poder llevar agua hacia las casas. Y quería saber cuánto más o menos es la vida útil de una tubería aproximadamente para posteriormente ser cambiada, don Alejandro. Bueno, eso depende de la calidad de los materiales. Si hablamos ahora, podríamos empezar primero analizando de que es una telaraña, llamémoslo así, la red de distribución del acueducto aquí en Sarcero, que hay tubos para todo lado, que definitivamente con el paso de los años se fueron colocando tuberías sustitutivas en diferentes sectores y hacia diferentes sectores. Inclusive, hemos vivido la experiencia de que Virgilio nos dice, mira, hoy estoy por un sector que la verdad que yo no sé dónde voy a parar, sinceramente, tal vez reparando en algún momento. Ahí podemos empezar a pensar de que todo se hacía en algún momento, no lo digamos no planificado, sino que se hacía de una forma con las herramientas que se tuvieran en ese momento, ¿verdad? Generalmente, yo sé que aquí antes los acueductos eran muy de forma rudimentaria, que se construían. Y también el hecho de que el crecimiento de la población fue obligando a hacer esta situación. Pero definitivamente, aquí es donde ya comenzamos a trabajar y puedo decirte cómo fue que inició más o menos el asunto de pensar cuál fue el primer paso que dimos respecto a lo del cambio de ese, porque primero, para este asunto del cambio de la red de distribución, necesitábamos, necesitábamos primero planos constructivos, necesitábamos diseños, que eso fue, si vos en algún momento nos querés interrogar sobre ese asunto, podemos contarte cómo es que ha sido ese asunto, que lo hemos estado trabajando bajo una solicitud que planteamos a Mideplan. Entonces, ahí podríamos profundizar un poquitito el tema. Claro, por supuesto. Más bien, hablando precisamente de esa propuesta que ustedes han hecho en Mideplan, profundícenos un poquito más del tema. ¿De qué se trata esto? Bueno, hace aproximadamente año y medio, en una reunión que tuvimos con el entonces ministro de Planificación, don Roberto Gallardo, yo le expuse la necesidad del proyecto de la red de distribución, del cambio de la red de distribución. En ese momento existía y todavía existe en este momento lo que son el programa de fondos no reembolsables. Mideplan tiene dos fondos, que es el no reembolsables y el otro que son créditos normales, ¿verdad? Entonces, él aceptó la propuesta que nosotros le presentamos y presentamos una serie de documentos. Es muy selectivo este programa, definitivamente es muy selectivo, son fondos públicos, pero sobre todo no cualquier proyecto ingresa ahí. Y gracias a Dios, el proyecto de nosotros fue aprobado por 150 millones, 150 millones para el diseño y planos. Y para la presentación, aquí quiero ser muy claro, para la presentación de este proyecto, los estudios de factibilidad que nos encontramos en la municipalidad realizados por nuestro querido amigo don Hernán Solís, oriundo de este cantón, y por la empresa Epipsa, era una consultora que se había contratado en su momento, fueron la base que se estableció para la presentación de este proyecto. Son estudios de factibilidad, ahí no había planos, no había, digamos, que diseños, ellos nos hablaban del estado de la cueva, y de los ramales que existían, por lo menos los conocidos, porque se fueron encontrando otras situaciones, ¿verdad? Entonces, en base a eso, lo que nosotros hicimos fue presentar la documentación, aquí el trabajo fue arduo, en ese momento, de doña Lidianet Alfaro, que fue la que condujo lo que fue la presentación de los documentos, doña Lidianet, y tuvimos la necesidad de contratar un profesional. En el primer momento, este profesional estuvo con nosotros en un trabajo de tesis, y después fue contratado ya, cuando él ya se graduó, un profesional, don Olman Jiménez, de San José, que en algún momento, gracias a gestiones hechas por algunas personas, él vino a trabajar con nosotros a Honoren, y posteriormente fue contratado, bajo la figura de un contrato ahí de tres meses. Él nos apoyó para la presentación, y ya, como repito, el proyecto está en manos de Mideplan, para la elaboración del cartel, donde ya vienen todas las empresas a concursar. Usted nos habla de que fue aprobado por el monto de 150 millones de crones para diseño y planos. ¿Qué sucede? Bueno, ya teniendo el diseño y los planos. Ahora, tenemos el plan de cómo hacerlo, pero ¿de dónde sale también el dinero para hacerlo? Porque, como nos dice usted, es diseño y planos. Ahora, ¿de dónde sale el dinero para construcción del plan? Bueno, ahí nos podemos enfocar en dos situaciones. La primera, que podría ser por etapas, siempre en el casco central, pero por etapas, para que el impacto económico a las tarifas, que tenemos que ser claros, que habrá que hacer incremento de tarifas. Queremos un acueducto nuevo, necesitamos incrementar las tarifas, pero no queremos hacerlo a lo loco, ni vamos a hacer créditos a lo loco, ni vamos a hacer incremento de tarifas a lo loco. Queremos hacerlo de la manera planificada. Eso es lo que nos va a decir diseño y planos, ¿verdad? Y entonces, hay varias opciones. El IFAM ya nos ha estrenado su interés en prestarnos dinero, pero también tenemos una gama de bancos estatales y privados que podrían entrar en el juego de este asunto. La semana pasada estuvimos en una reunión en Fundecoperación, también en San José, que es una ONG con capital holandés, que ellos estarían en la mejor disposición también de ayudarnos con algún crédito. Pues aquí tenemos varias opciones. Y, por ejemplo, se lo puedo adelantar que Grecia en este momento está desarrollando lo que es el cambio de red de distribución y ellos lo están manejando con un banco estatal y que le dieron mejores condiciones que el IFAM. Es que antes siempre se hablaba de que cuando usted llega a un crédito, siempre las municipalidades hablaban del IFAM y resulta que ahora no. Ha cambiado mucho este modelo, los bancos se han abierto más a las municipalidades, entonces ahí encontramos varias alternativas que nos pueden llegar a eso. Pero, repito, esto es planificado. No tenemos que tenerle miedo. Yo le hago un llamado a la ciudadanía. No le tengamos miedo a un proyecto como este, porque estamos hablando del agua y tampoco va a ser un incremento que la gente se vaya a asustar. Son situaciones que vamos a ir planteando poco a poco y que vamos a ir informando a la comunidad. Aquí no se trata de que lo vamos a tomar ahí dentro de cuatro paredes, en la alcaldía, en la administración, que lo vamos a tomar en el consejo municipal. No, aquí la gente se le va a preguntar, se le va a oír. Y tanto es así que se ha hablado mucho en los últimos días de la presencia de don Hernán Solís, que queremos que esté, y don Isidro Solís también, que es otro ingeniero que nos podría aportar. Ellos son muy importantes. Nosotros estamos abiertos a que vengan, a que nos ayuden a opinar. Pero de que vamos para adelante con el proyecto de Mideplan, tenemos que ir para adelante. Estos 150 millones no los podemos dejar pasar. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro. Ahorita tenemos en línea al doctor Enrique Blanco, que es el director de área de salud de Sarcero. Y primero que todo le damos las gracias por atender nuestra llamada. Don Enrique, le tenemos, hoy le informamos que lo estamos llamando al programa a lo con quien hablo. Estamos en vivo para la población. Hoy con el tema de los acueductos del cantón. Don Enrique, quería hacerle una pregunta muy atinada a su labor. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden provocar por el consumo de las aguas contaminadas? Y si efectivamente existen casos de esos en nuestra comunidad actualmente que sean derivados de este problema en el Distrito Central. Muchísimas gracias y muy buenas noches, don Enrique. Bueno, nos dicen que se cortó la comunicación. Ahí con la pregunta de don Enrique, vamos a dar un momentito más para volver a restablecer la comunicación. y posteriormente vamos a hablar precisamente de esta gestión del plan, de Mideplan y los 150 millones del diseño de los planos y demás. La municipalidad tiene actualmente algún estudio hidrogeológico que haya dicho. Nos informa que ya estamos al aire con el señor Enrique Blanco. Don Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nos llamamos del programa a lo con quien hablo y estamos en vivo para la población. Hoy con el tema de acueductos del cantón. Don Enrique, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden provocar por el consumo de aguas contaminadas? Y si actualmente existen casos de esos en la comunidad que sean derivados de este problema. Don Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial para los compañeros que están ahí, la gente de la municipalidad, el señor alcalde, desde luego. Y pues sí, efectivamente, el aprovisionamiento de agua potable o de agua para consumo humano es una de las cosas más importantes. Nosotros seguimos teniendo problemas por contaminación del agua. Lo hemos investigado y estudiado en varias ocasiones. Y es básicamente por el sistema de distribución. Nosotros tenemos enfermedades como diarreas, que este año han tenido un repunte, en especial en los meses lluviosos, en los meses en que ha habido más lluvia. ha subido bastante la cantidad de pacientes que tenemos con diarreas. Y hemos encontrado también un problema por contaminación con amebas, que no teníamos tanto antes y que este año ha habido un repunte también en la cantidad de pacientes que sufren problemas relacionados con las amebas, específicamente ameba y solítica, que es una ameba que solo existe en los seres humanos. Entonces, el problema sigue siendo real, sigue siendo un problema que tenemos que atender urgentemente. Los sistemas de distribución de agua están algunos demasiado viejos. Yo conozco de algunos sistemas de agua, como por ejemplo, no quiero decir para que nadie se sienta en el sentido, mejor no voy a decir cuál distrito o cuáles distritos son los más problemáticos. Entonces, si tenemos dos o tres acueductos que con frecuencia se contaminan, por ahí están en el sentido de la institución. ¿Qué te parece que haces? Don Enrique, tenemos problemas de comunicación. Se te corta la llamada un momentito, tal vez si puedes buscar un poquito más de recepción. Ok, a ver, ¿y cómo estamos ahí? Ahí estamos perfectamente, Don Enrique, muchísimas gracias. Ok, entonces, le decía que el asunto de la contaminación de los sistemas de agua ocurre en el sistema de distribución. Nosotros tenemos buenas fuentes de agua, tenemos buenas tuberías para hacer llegar el agua hasta los tanques de captación, pero el problema se presenta de ahí en adelante. Porque los sistemas están agrietados, tenemos sistemas un poco viejos, algunos muy viejos, que siguen siendo la fuente de hacer llegar desde los tanques de captación hasta las casas. Entonces, definitivamente es un trabajo que hay que hacer, es un esfuerzo que hay que hacer muy grande para mejorar el sistema de distribución, y quitar los sistemas de distribución de las orillas de las calles por donde también van los caños que también contaminan el agua. Don Enrique, parte de lo que usted nos está mencionando anteriormente y que me preocupó de su manera, es el asunto de las amebas, que dice que hay un tipo de amebas que se produce o que se está provocando, o se produce precisamente por los humanos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Es correcto, La ameba histolítica es una ameba que solo existe en los seres humanos, y la ameba histolítica ha habido un repunte, un resurgimiento, ya teníamos bastante tiempo de no tener este tipo de amebas, y últimamente sí ha estado apareciendo en los decámenes de heces de las gentes, y en los problemas intestinales de la población. ¿Quiere decir entonces que las aguas podrían estar contaminadas por residuos de desechos humanos? Efectivamente, la forma de contaminación es materia fecal, no hay otra forma, y definitivamente hay contaminación de materia fecal en los sistemas de distribución. Muchísimas gracias, don Enrique, le agradecemos muchísimo su aporte, vamos a seguir en cualquier momento siguiendo, utilizando su aporte dentro del programa, muy buenas noches, agradeciendo su participación. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos deja un gran, al menos a mí me deja un gran susto, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, tenemos un problemita con respecto a lo que son estas amebas, ¿verdad? Es decir, existe contaminación fecal dentro de lo que son las aguas de consumo, al menos eso es lo que nos está diciendo el director del área de salud de Sarcero. ¿Qué podrían ustedes decirnos con respecto a esto, Maynor? Bueno, como les comentaba antes, los análisis que se han hecho en el acueducto han salido bien, sin embargo, como usted dice, es un tema de alarma, es un tema a tomar en cuenta, y de hecho sea de paso, lo vamos a tomar en cuenta, mañana mismo nosotros nos vamos a educar, a hablar con el doctor Blanco, él expresaba que era un problema en los acueductos, pero se refería a los acueductos del Cantón, ya mañana sí, yo personalmente me voy a dirigir a él, para ver si está hablando directamente del acueducto del Distrito Central, pero de cualquier manera me reuní con él, porque lo que comentábamos antes, no es solo ver el problema, es que hay que ver también las soluciones, y a partir de mañana, sin importar el resultado, nosotros sí vamos a darle seguimiento a este problema, y a buscarle una solución. A mí me parece que lo que el doctor está expresando, nos sirve todavía más, por supuesto, más de apoyo, para que esta decisión que hemos tomado, de entrarle a lo que es el proyecto de la red de distribución, es una situación de urgencia, de urgencia, y que no tenemos que pensar, ni dos veces, que no tiene que haber ningún obstáculo, pienso yo, como para que pensemos lo que va a significar este proyecto. Enfocado en eso, enfocado en eso, reforzar, diría yo, lo que es los análisis de agua, con más, que no sean tan separados, de tres meses, sino que hacerlo paulatinamente de un mes, por ahí más o menos. Entonces, yo pienso que seguir para adelante, y lo que Maynard dice, estar en contacto con el doctor, estar haciendo análisis periódicos, y sobre todo, agilizar la parte de lo que es la aprobación de este diseño en planos, para que entremos ya a desarrollar el proyecto lo más antes posible. Muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, para posteriormente profundizar un poco más en el tema, de lo que es la contaminación, y también la realización de este proyecto de la municipalidad, para mejorar las tuberías de abastecimiento para la población. ¡Gracias! 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 ¿Ya visitó su nuevo Dingos Fast Food? Una nueva y diferente opción para deleitarse con un delicioso burrito con papas, o qué tal una quesadilla mexicana o un Big Dog, de seguro disfrutarás un Rob Dingos. Si te gustan las carnes, te recomendamos el churrasco, o la hamburguesa media libra, o las alitas Dingos. En fin, te invitamos a Dingos, nuevo y diferente, frente a la entrada principal de la Escuela Otilio Latte en Sarcero. Cuando se habla de pan casero, se habla de pan casero Ale. Con recetas de tradición familiar y manteniendo el buen gusto, hemos crecido en cantidad y calidad. Nuestros productos son conocidos por su exquisito sabor y su gran variedad. Desde Sarcero, le llevamos a su mesa el mejor pan. Por eso, le invitamos a que en su mesa comparta los productos únicos de... ¡Papacero Ale! El mantenimiento de su vehículo es demasiado importante. Por eso, le invitamos a visitar el UBDICENTRO Santa Teresita, en donde usted encontrará todo lo necesario para su vehículo. 40 años de experiencia, las mejores marcas y un excelente servicio, nos hacen ser su mejor opción. Mientras su vehículo es atendido por nuestro personal, usted podrá esperar cómodamente en nuestras instalaciones, porque en el UBDICENTRO Santa Teresita, nuestros clientes también son nuestros amigos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía, hoy con el tema del mantenimiento del acueducto municipal. Quedamos antes del corte, precisamente en la elaboración del proyecto que tiene la municipalidad para lo que es la renovación de todo lo que es el acueducto. Pregunta principal con respecto a este tema. ¿En qué etapa se encuentra la municipalidad para lo que es la elaboración y ejecución de este plan que se está realizando? Vamos más bien a hablar con Don Maynor. Don Maynor, ¿nos podría profundizar usted en ese tema? ¿En qué etapa nos encontramos? En este momento ya se están definiendo los términos de referencia. Es más, el jueves yo tengo una reunión con un profesional que se contrató para darle seguimiento, porque lo que nos falta nada más es ya definir los métodos de evaluación de la empresa que va a hacer el diseño y se lo estaríamos pasando a Mediaplan para ya, en cuestión de días, empezar con lo que es la contratación y ya la empresa que nos vaya a hacer el diseño. Como lo decía anteriormente el alcalde Alejandro Sález, el proyecto, el diseño de este acueducto es importantísimo. El doctor Blanco lo expresaba, el problema de la redistribución, pero en este momento tratar de hacer arreglos menores al acueducto realmente no es solucionar el problema, es simplemente solventar un poquito el problema. Entonces nos surge hacer el diseño. En este momento es una de las prioridades del departamento. Cuando yo ingresé al acueducto fue una de las cosas que el señor alcalde me dijo, la prioritaria es la nueva redistribución. No podemos seguir en este estado en que estamos. Y por eso ya está listo, ya como les repito, yo esperaría que en cuestión de antes de un mes ya tengamos de sacar al concurso lo que es la licitación de la empresa que nos hará el diseño. Es decir, en estos momentos todavía no se han realizado ningún tipo de movimientos, digamos, de cambios de tuberías o algún tipo de gestión con respecto al plan. Todavía no estamos en la etapa de ejecución, por decirlo así. No, porque estamos precisamente, como decía Mayno, en los términos de referencia para la elaboración del cartel para contratar la empresa que Mideplan va a pagar, que Mideplan va a pagar para diseño y planos. Por ahí es donde anda la situación. Perfecto. Ahora con respecto a todo lo que es el plan. Ya tenemos asuntos de diseño, tenemos asuntos de planos, tenemos el plan también de lo que es el cambio, de lo que es la distribución de todo lo que es el acueducto. La pregunta es la siguiente. El estudio, hay estudios hidrogeológicos, se dice así, ¿verdad? Estudios hidrogeológicos que hablen de la capacidad que tiene el acueducto para poder brindar el servicio a todos los hogares de Sarcero y si tenemos la capacidad suficiente para poder brindar ese servicio ahora y a futuro. Bueno, tal vez, Jonathan, aquí hay que aclarar un asunto. El estudio hidrogeológico que se contrató por parte de la Liga de Asadas, pero que fue pagado en su primera etapa por la municipalidad, por un monto de 5 millones, lo que determina es la ubicación de las nacientes. Nos determina cuántas nacientes hay en Palmira, cuántas hay en La Brisa, cuántas hay en Sarcero, etc. Y ahora lo que viene a continuación en la segunda etapa es la zona de recarga acuífera. ¿Por qué razón? Porque recordemos que si nos vamos a la ley, el radio de los 100 metros, de los 200 metros, donde dice que tienen que estar retirados, bueno, ese es un aspecto legal que tal vez usted lo maneja mejor que yo. Viene ese aspecto en la segunda etapa. Aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, situaciones que se pueden dar como por lo que externaban vecinos del sector del Seguro Social, que ellos, debido a que hay una naciente ahí en ese sector, se determina que no pueden reparar sus construcciones, que no pueden construir una casa nueva, etc. Entonces, lo que se determina es ver qué zona de recarga cubre esa naciente. O sea, no hablemos de un radio total, sino que puede ser solamente al norte de la naciente, al este de la naciente, etc. Ahí eso es lo que va a ir determinando todas esas. Y estaríamos dando un aporte importantísimo a futuro para un plan regulador. Recordemos que esto es una herramienta muy importante para un plan regulador que pretendemos en algún momento implementar en nuestro cantón. Entonces, creo, sin temor a equivocarme, que esta segunda etapa va a ser de gran valía, que ya la estamos trabajando en dos sentidos. Una, para financiarla con recursos de Mideplan también, que ya fuimos a tocarle la puerta a Mideplan y hay un buen ambiente como para ayudarnos. O del pago del canon hídrico que todos los acueductos, que todas las sociedades privadas pagan en Minaet. Entonces, ellos tienen un rubro ahí que es para financiar precisamente este tipo de estudios. Perfecto. Bueno, hablando precisamente también de lo que es la capacidad que tiene de abastecimiento en nuestras nacientes. Esta pregunta va para un minor. Don minor, no es la primera vez que lo escucho. Se ha escuchado en muchas ocasiones en Sarcero de que el problema del abastecimiento es constante. Hay semanas en donde el agua se va simplemente, ¿verdad? No hay abastecimiento suficiente, quejas se escuchan, van y vienen. Precisamente con esto, la municipalidad de Sarcero, con respecto a lo que es el control de abastecimiento, ha tenido problemas en lo que ha sido la capacidad del agua para poder llegar a todas las viviendas. ¿O son precisamente, digamos, cuestiones de que se revienta una tubería de arreglos o alguna cuestión que se presentan estos problemas? Sí, en este momento el problema de abastecimiento más que todo se da por el problema de rupturas en las cañerías, que se rompen, que se quiebran tubos. Tenemos el problema, como le decía el señor alcalde, que muchas veces nos encontramos una fuga. Y yo tengo una experiencia en el colegio que había una fuga de agua y a mí me gusta mucho compartir con los peones y nos vinimos un domingo porque al agua no le podemos dar chance y arreglamos la fuga y medio metro más para abajo se volvió a dar la fuga y volvió a arreglar la fuga y medio metro más para abajo y resultó que era un tubo que no supimos para dónde iba. Al final lo cerramos y no hubo ningún problema, pero nos hemos encontrado ese tipo de problema de que arreglamos un tubo y bueno, hace un mes, no hace menos, tuvimos un problema con el colegio y duramos ocho días, rompimos una acera casi completa tratando de solucionar el problema porque la cañería era tan vía que se arregla un tubo y se revienta un poquito más para abajo. El agua sí hay, digamos así, para abastecer, pero el problema es la cañería. Con esto sí quiero hacer un llamado a la gente de que tampoco es que tenemos agua como para agotar que es lo que nos está pasando. Yo lo he dicho en otras ocasiones, el viejo decir de nuestros mayores de que el agua era inagotable no es cierto. Y yo cierro con un comentario que siempre, me gusta mucho decirlo, cambiemos esa mentalidad de que el agua es un recurso porque el agua es un tesoro y hay que cuidarla. Por supuesto. Un tema que me preocupó la vez anterior en el programa que tuvimos la semana anterior fue precisamente de la comunicación que exista entre la municipalidad y institutos tan importantes que tenemos aquí, aquí mismo, Nectandra y AFAMAR. AFAMAR, representado la semana anterior por el señor don William Alfaro, nos dijo que ha sido muy escueta la participación o el contacto con los personeros de la municipalidad porque AFAMAR es una de las instituciones que se ha dedicado a la protección precisamente de los mantos acuíferos y demás en la zona. Esto es una pregunta que debió haber surgido la semana anterior por tener una representación tal vez municipal, pero no la tuvimos en ese momento. Ahora voy a aprovechar para poder hacerse la usted, don Alejandro. ¿Por qué nos dice la gente de AFAMAR que el contacto con la municipalidad ha sido prácticamente negada por la misma municipalidad? Ese contacto tal vez que ustedes puedan tener para tener una mejor gestión con ellos y una mejor participación precisamente con este tema de las nacientes. Pues me extraña la expresión de don William Alfaro porque si hay alguien que ha estado cerca de esta situación hemos sido nosotros mismos. Yo podría pensar lo mismo de ellos, de que están lejanos a nosotros, pero no lo pienso así y no se trata de polemizar, se trata de que si hay alguna situación en la que podemos implementar alguna materia de trabajo en convenio con ellos, las puestas están abiertas y tanto es así que hay un compañero de nosotros que el gestor ambiental, don Luis Miguel Araya, que él es el administrador de dicha organización y trabaja con nosotros y siempre hablamos del tema y no le veo, no le veo sinceramente, yo diría que tal vez fue una expresión de don William, pero yo no le veo ningún problema en ese aspecto y de hecho, ya y FAMAR, yo podría pensar igual que FAMAR no se involucra lleno con la Liga de Asadas, pero no lo pienso así ni lo expreso así, simplemente yo lo veo que tal vez si hay algunas alternativas que se podrían saldar de camino, pero definitivamente no es un tema que en este momento creamos que sea tan relevante como para pensar de que hay alguna división o algo así por el estilo, más bien, totalmente nosotros siempre lo expresamos en todas partes que ahí es, ha sido un ejemplo de esta organización en nuestro cantón. Muchísimas gracias don Alejandro, pues lastimosamente el tiempo nos castiga, en este tipo de programas, no sin antes agradecer también la participación de don Maynor por su aporte, la participación suya como representantes de la municipalidad, aclarando todo esto del plan del cambio de las tuberías, vemos que hay una excelente gestión por parte municipal y los felicito por eso, ojalá sigamos adelante y a ustedes señores televidentes también para que se les insta para que ustedes también se arrimen a la municipalidad, puedan también, podamos como población apoyar este tipo de proyectos, para nuestro beneficio. Muchísimas gracias, una vez más damos por terminado este programa Malo con quien hablo, esperando también, si Dios nos permite, la próxima semana abarcarlo con más temas de preocupación comunal. Muy buenas noches y muchas gracias. 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 ¿Ya visitó su nuevo Dingos Fast Food? Una nueva y diferente opción para deleitarse con un delicioso burrito con papas o qué tal una quesadilla mexicana o un Big Dog. De seguro disfrutarás un Rob Dingos. Si te gustan las carnes, te recomendamos el churrasco o la hamburguesa media libra o las alitas Dingos. En fin, te invitamos a Dingos, nuevo y diferente, frente a la entrada principal de la Escuela Otilulate en Salcero. Cuando se habla de pan casero, se habla de pan casero Ale. Con recetas de tradición familiar y manteniendo el buen gusto, hemos crecido en cantidad y calidad. Nuestros productos son conocidos por su exquisito sabor y su gran variedad. Desde Salcero, le llevamos a su mesa el mejor pan. Por eso, le invitamos a que en su mesa comparta los productos únicos de El mantenimiento de su vehículo es demasiado importante. Por eso, le invitamos a visitar el UBD Centro Santa Teresita, en donde usted encontrará todo lo necesario para su vehículo. 40 años de experiencia, las mejores marcas y un excelente servicio nos hacen ser su mejor opción. Mientras su vehículo es atendido por nuestro personal, usted podrá esperar cómodamente en nuestras instalaciones porque en el UBD Centro Santa Teresita nuestros clientes también son nuestros amigos.